Hola, quiero invitarlos al Prime Week de iMovie. Vamos a poder conseguir los mejores programas para nuestros dispositivos iOS o Android con más del 50% de descuento. Esto cabe mencionar que únicamente es por tiempo limitado, así que para más información y poder adquirir alguno de estos programas, link en la descripción. Hey, hola gente de YouTube, yo soy iBronkizaps. Y bueno chicos, el día de hoy les vengo a hablar del iPhone 7 Plus y si tienen el iPhone 7 Plus deben ver este video y tal vez si lo quieren adquirir también es muy importante este video. Así que bien, vamos a comenzar rápidamente hablando de este dispositivo y como ustedes pueden ver este es un dispositivo que es una gama pues alta del segmento. Aunque han pasado bastantes años sigue siendo un excelente dispositivo y el día de hoy les tengo que hablar diferentes puntos si es que ustedes tienen el iPhone 7 Plus o ustedes quieren adquirir el iPhone 7 Plus. Por si ustedes tienen el iPhone 7 Plus o quieren adquirir el iPhone 7 Plus. Ok, algo también muy importante que hay que resaltar es que con la salida de iOS 13 el panorama de estos dispositivos ha cambiado bastante. Ya no es el dispositivo que era antes, tal vez ha cambiado para mejor, tal vez ha cambiado para peor como el iPhone 6. Pero bien, vamos a comenzar rápidamente con este video y este es un dispositivo muy bueno que en lo particular es mi dispositivo principal. Pero sí que les tengo que ser muy sinceros que tal vez pues ya no quiero que sea el dispositivo principal de mí. Ok, les voy a tratar de explicar por qué. Realmente el dispositivo está bien, la pantalla está muy bien, las cámaras están bastante bien y el rendimiento está bastante bien. Pero sí que es verdad que siempre la tecnología nos está comiendo por dentro y queremos tener lo último en tecnología. En mi punto de vista yo siento que este dispositivo, no sé, ya he estado con este iPhone aproximadamente dos años, tres años desde que salió. Así que mi punto de vista es que yo voy a tratar de ahorrar, voy a tratar de juntar porque quiero cambiar este dispositivo. Quiero cambiar al próximo iPhone que pues va a salir o quiero tal vez el iPhone XS, XS Max. Realmente quiero dar el salto a uno de esos dispositivos. Y realmente si es que no se puede y si mi bolsillo está muy ajustado, pues tal vez vamos a optar por un iPhone XR. Realmente es un increíble dispositivo y va a tener toda la pantalla. Realmente pues es bastante, pues hay bastantes cosas mejores a comparación de este iPhone 7 Plus. En mi punto de vista yo no digo que sea un dispositivo malo ni nada de ese estilo. Si tú estás pensando en adquirirlo, pues es una buena compra, te va a rendir aproximadamente un año y medio más. Por lo cual pues este dispositivo sigue siendo una muy buena opción. Pero si tienes el dinero para comprar un iPhone 7 Plus realmente te recomendaría que juntaras un poquito más y te fueras por el iPhone 8 Plus. Es muchísimo mejor, es mejor rendimiento, es mejor batería. El dispositivo pues ya cuenta con más tecnología, como carga inalámbrica y todas esas cosas. Así que bien chicos, este simplemente sería un video para recomendarles un poquito eso. Que si ustedes van a comprar un iPhone 7 Plus o ustedes tienen pensado adquirir uno o ya tienen uno. Pues yo digo que no se piensen quedar con él a futuro. No piensen en 2, 3, 4 años. Ustedes piensen a corto plazo. Si ustedes tienen un iPhone 7 Plus pues digan, ¿sabes qué? Pues ya en un año y medio, dos años a más tardar tengo que cambiar este dispositivo. Para que ustedes más o menos se hagan a la idea que este dispositivo no va a estar con ustedes por mucho más tiempo. A lo mucho pues dos años, pero si en un año lo pueden cambiar realmente vale bastante la pena. Pero también si ustedes están pensando en adquirirlo, mejor junten un poquito más y váyanse por un iPhone 8 Plus. Tal vez va a haber personas que les va a dar igual lo que les estoy diciendo. Y si quieren comprarse el iPhone 5, cómprense el iPhone 5, no hay problema. Ustedes saben lo que hacen con su dinero. Pero bien, yo simplemente les doy esa recomendación porque estoy viendo cómo está funcionando iOS 13. Y tal vez este sea el último iOS de este dispositivo. Hablando en una versión que vaya fluida. Hablando de rendimiento. Porque tal vez este iPhone sí se va a actualizar iOS 14 y tal vez iOS 15. Pero no va a funcionar tan bien como lo hace en esta versión de iOS 13. Así que pues bueno chicos, hasta aquí el video. Ya sabes que si este video te ha gustado y más que nada te ha servido. Ya sabes, dale like. Ponle un favorito al quiero. Subírense a chicos en la caja de comentarios. Y pues bueno chicos. Y nada más que eso. Yo me despido y soy de Bronquistad. Recuerda tu canal de Apple en español. Y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye, bye.